Bueno señores, estamos aquí con más D al Punto. El Poder Ejecutivo para seguir con el tema de salud y hacer un cambio pues extendió el estado de emergencia por 25 días, no, por lo que aprobó el Congreso que fueron, sí, 25 días más y también extendió el famoso toque de queda. Lo va a dejar igual, de lunes a viernes, 7 de la noche a 5 de la mañana y sábado y domingo que es cuando la gente sale más contento a la calle de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Esa es la nueva, o continuar con el estado de emergencia y con el horario ya establecido. Vamos a esperar que se cumpla, que se arrecien las medidas que se deben tomar para evitar que la gente pues continúe muy en especial los fines de semana con esta desesperación, con estas celebraciones, con estas fiestas, con esta beventina como presentábamos el lunes un video con esta bebedera frente a un cuartel de la policía en Villamaría y sin nadie llamarle la atención a las personas que están ahí desobedeciendo el toque de queda porque eran más de las 5 de la tarde e incumpliendo con el distanciamiento social y con el uso de la mascarilla. La mayoría pues estaban como Juan en su casa. Ahora, ¿qué pasa? Que es que el régimen de consecuencias, ¿qué le pasa a usted? Amable, este el evidente, si incumple, si incumple con el toque de queda. ¿Qué le pasa a usted si no cumple con la medida sanitaria de que es obligatorio el uso de mascarilla en los lugares públicos? ¿Qué pasa? ¿Qué autoridad le llama la atención a usted? O sea, ¿deja simplemente a la íntima convicción de la persona? Pienso que se debe estudiar, establecer penas, darle por el bolsillo a la gente, porque hay que la gente siente. ¿Usted cree que los que viven en Boston, en Laura Massachusetts, son más educados que nosotros? No, no lo son. Lo que pasa es que ya si usted anda sin mascarilla en lugares públicos, usted sabe cuál es la multa que le ponen. Son 500 dólares. Usted dice 500 pesos, aquí no son nada, pero 500 dólares. A la tasa de cambio actual son 30 mil pesos. Entonces, si usted quiere pagar 500 dólares, salga a la calle sin mascarilla. Entonces, aquí cuando se habló, ah, no, de que se iban a poner una multa por el no uso de la macarilla, comenzaron la gente a que la multa sea solo la establece el Congreso de la Nación, que eso es ilegal, que eso es improcedente. Entonces, ahí está. Comenzaron a violentar el toque de queda, eh, colocando los mozalbetes, los tigres de los barrios, como decimos, a la mujer y alante, para que se fajen, como decimos en buen dominicano, se emburrujen con los guardias. Y usted vio cientos de videos que han circulado en las redes sociales, eh, muchachas jóvenes agarrando por la camisa aquí a un guardia, agalándolo, tarareando, eh, para que el guardia ya se atreva a levantar la mano y la empuje. Ahí de una vez agresión contra una mujer. Entonces, si usted se quiere morir, bueno, usted sabe lo que tiene que hacer. Usted sabe lo que tiene que hacer, pero no, no use, no use, eh, su capacidad de locomoción, de hablar, de interactuar, para, quizás, si usted es portador del coronavirus, propagar este terrible virus. No lo use, no lo use, no abuse de la confianza que le da un amigo, un familiar, una persona en una plaza comercial que salió a comprar, a cambiar un cheque en uno de los bancos comerciales que están ahí en las plazas comerciales, no abuse de eso. Si usted tiene el coronavirus, quédese en su casa, eh, acuda al médico, acuda al médico, en primer lugar. Y lo que le dice el médico, le voy a indicar en cuarentena, quédese en su casa. Si está mal, pues, vaya a un centro médico para que lo dejen hospitalizado. Entonces, vamos a esperar que esta nueva etapa, ya el toque de queda y el estado de emergencia, que es 100% Luis Abinader, porque heredó un poquito, que le dejó Danilo el 16 de agosto, cuando asumió la conducción de la administración pública, hasta el día de mañana, el día 3 de septiembre, que era cuando concluía el toque de queda de Danilo. Entonces, ahora ya es el toque de queda de Luis Abinader. Que se refuerce la vigilancia policíaco-militar. No solo en las esquinas emblemáticas del gran Santo Domingo. No hay que hacer con 27, Máximo Gómez con Obando, en la entrada y salida de los puentes. No, 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 no. Que lo hagan como se hacía en principio, que los militares patrullaban los barrios en motores, motocicletas. Y ustedes ven ahí la que se armaba, los tirijalas, entre aquellos que entienden, que están por encima de todo. Y que para ellos no hay controles, no hay toque de queda, no hay distanciamiento social, no hay nada. Que lo que le toca a ellos es diversión. A la bulanché, vivir a la bulanché, no me importa lo que pase. Pero yo tengo que vivir mi vida. Como dice la canción emblemática de Mark Antony. Vivir mi vida. No, viviendo usted su vida, martiriza la vida de otros, afecta la vida de otros. Entonces vamos a esperar que se establezcan esas sanciones de vida para que la gente, pues, la entienda. Miren, como están imágenes. Son los fines de semana, imágenes de archivos, de muchísima gente que entiende que son los matatanes. Que nadie lo detiene, señores, nadie lo detiene. Entonces vamos a esperar que sea así, que se ponga un stop a esto. Vamos a la pausa porque quiero entrar a los temas políticos que son los que siempre han caracterizado este espacio. Regresamos en breve con más.